El arte es necesario, la cultura es necesaria, la expresión de la cultura son necesarias para desarrollar una nueva y mejor sociedad. El deporte, la cultura, el arte no van a ser añadidos, van a ser algo fundamental. Actualmente se trata al arte y a la cultura como un adorno, como un accesorio o como un simple negocio del espectáculo. Los mexicanos son esencialmente, así dentro de su corazón, de su espíritu, son esencialmente cultos. Lo que pasa es que la educación no llega a todos los mexicanos y la cultura está de veras íntimamente ligada a la educación. La cultura tiene un efecto sanador, tiene un efecto de incorporación de lo mejor de la gente a la sociedad. Hay que pensarlo dos veces, pero la segunda vez que lo piensas lo tienes bien claro. Menos violencia, menos represión y mucha más cultura. La cultura es nuestra identidad y su florecimiento lleva a la democracia porque la creatividad hace al ser humano libre, más crítico y más participativo. Sin un proyecto cultural no hay proyecto de nación, así de sencillo. Necesitamos desatar la fuerza tremenda que hay en esta sociedad, la posibilidad de que los jóvenes se sumen a este gran movimiento de fiesta colectiva que permita que el gasto cultural no se vaya en desperdicios, en obras suntuarias, sino que llegue a los creadores y a la gente. Nuestra propuesta establece que la cultura debe ser para todos, que la cultura es libertad, la cultura no es mercancía, sino sustancia de la vida social. Tenemos que dedicar más tiempo, más esfuerzo, más creatividad, es decir, sacar de cada mexicano lo que tiene adentro que es un verdadero tesoro. Y eso es lo que nos proponemos y queremos que todos los mexicanos tengan acceso a decir lo que sienten y lo que traen adentro. Las acciones concretas propuestas por Andrés Manuel López Obrador son Crear la Secretaría de Cultura Apoyo a la investigación, preservación y divulgación del patrimonio cultural del país Promover las culturas indígenas y poner la cultura nacional y universal al alcance de todos Estimular la creación artística con becas otorgadas por diversas instituciones para todo tipo de creadores y promotores culturales con distribución equitativa y transparente Democratizar los medios de comunicación y otorgar permisos y concesiones a estaciones de radio y televisión educativas, culturales e indígenas Tendrán cobertura nacional el Canal 11, el 22, Radio Educación, Radio UNAM, el Instituto Mexicano de la Radio y medios de comunicación alternativos Dar apoyo a la industria cinematográfica mexicana de calidad y organizar actividades que difundan el cine extranjero de calidad Comentar la lectura y fortalecer la red de bibliotecas, salas de cultura y librerías Así como reuniones entre escritores y lectores para el desarrollo de la industria editorial Realizar coediciones económicas con editoriales e instituciones públicas y privadas Con obras de literatura universal para niños, de conocimiento científico y tecnológico para jóvenes y adultos y de historia de México Alentar la formación artística en escuelas, barrios y centros de trabajo a través de talleres y cursos Promover la cultura ciudadana contra la delincuencia, la corrupción y la violencia Combatir la falsa percepción de la ciencia como algo ajeno a la cultura A través de conferencias, publicaciones y talleres sobre la relación de la tecnología con la vida cotidiana Las principales plazas públicas serán escenarios abiertos y gratuitos para espectáculos artísticos y culturales Como la música juvenil y grandes conciertos En épocas de crisis como la que estamos padeciendo es fundamental Impulsar la cultura, el arte, la recreación, el deporte Ese es nuestro propósito Arrere. Gracias.